Estamos trabajando en la reparación de la tubería de la línea de impulsión de 20 pulgadas que llena el tanque de Isalitre, que abastece la comunidad de San Vito, Juan López, La Laguna, Crevada Onda, todas y zonas aledañas. Con el tiempo, usted sabe que al hierro, con el cloro por dentro, se le hace unos pequeños orificios a la tubería que se va desgastando, pudriendo. Entonces, se le va a dar soldadura y ahí se resuelve dicha avería. Sí, el programa de agua va a variar ahora porque tenemos dos días ya fuera de servicio, ya en el acueducto, en la zona 3, lo que abarca la comunidad es que yo le dije. Sí, estamos trabajando fuertemente para hacerlo posible más rápido que se restablezca el servicio. Pero son averías fuertes de una tubería de 20 pulgadas.